Vísperas del martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Im Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza Así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tú quien nos aguarda Tú endulzarás mi última amargura Tú aliviarás el último cansancio Te cuidarás los sueños de la noche Tú borrarás las huellas de mi llanto Tú nos darás mañana nuevamente La antorcha de la luz y la alegría Y por las horas que te traigo muertas Tú me darás una mañana viva. Amén Salmo El Señor rodea a su pueblo Salmo 124 Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiemblan, está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos No sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor, concede bienes a los buenos A los sinceros de corazón Y a los que se desvían por sendas tortuosas Que lo rechace el Señor con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El Señor rodea a su pueblo Salmo 130 Si no volvéis a ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Espere Israel en el Señor Ahora y por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Si no volvéis a ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Cántico Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 Y capítulo 5, versículo 9, 10 y 12 Has hecho de nosotros, Señor Un reino de sacerdotes para nuestro Dios Eres digno, Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque, por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre Compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno Es el cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria Y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Has hecho de nosotros Señor Un reino de sacerdotes Para nuestro Dios Lectura breve Romanos capítulo 12 Versículos del 9 al 12 Que vuestra caridad No sea una farsa Aborrecete lo malo Y apegaos a lo bueno Como buenos hermanos Sed cariñosos unos con otros Estimando a los demás Más que a uno mismo En la actividad No seáis descuidados En el espíritu Manteneos ardientes Servid constantemente al Señor Que la esperanza Os tenga alegres Estad firmes en la tribulación Sed asiduos en la oración Responsorio breve Tu palabra Señor Es eterna Más estable que el cielo Tu palabra Señor Es eterna Más estable que el cielo Tu fidelidad De generación en generación Más estable que el cielo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Tu palabra Señor Es eterna Más estable que el cielo Cántico Evangelico Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Y a los ricos Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Te damos gracias En Cristo Tu Hijo Dales pues Que la prueba Que la prueba supere Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Nuestra oración vespertina Suba hasta ti Padre de clemencia Y descienda sobre nosotros Tu bendición El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén